Hoy estamos aquí para invitar no solamente a los vecinos de Móstoles, sino a todos los madrileños que se interesen por los hospitales de vanguardia a visitar y a conocer este hospital en las visitas guiadas que se ofrecen de aquí hasta el próximo domingo. Ustedes saben que Madrid es de momento la única comunidad autónoma de España en la que todos los ciudadanos podemos elegir libremente el médico y el hospital en el que queremos ser atendidos, sea cual sea el lugar de la región donde vivimos. Con este ya son 10 los hospitales que se han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid desde que yo fui elegida por primera vez presidenta. Y estos hospitales están dando un servicio extraordinario a los madrileños. Solo en el año 2011, 2.300.000 consultas, 800.000 urgencias y la tercera parte, el 33% de los partos que han tenido lugar en Madrid. Este hospital Rey Juan Carlos va a abrir sus puertas dentro de menos de un mes, el próximo día 21 de marzo. Y lo hará con una cartera de servicios que se habilita para resolver aquí el 90% de las patologías de los pacientes. Muchísimas gracias.